Además de ser un factor fundamental de cara a las siguientes elecciones, los jóvenes marcarán la pauta de la agenda con la que elaborará la coalición por México al frente, así lo anticipó el candidato al Senado de la República, Antonio García Conejo, en su gira de trabajo por el municipio de Santa Ana Maya. El abanderado de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano recalcó ante la gente, son los jóvenes el presente y el futuro de nuestro país y por eso desde el Senado de la República vamos a desplegar políticas públicas en su beneficio. El expresidente de Huétamo y exdiputado federal y local subrayó que desde el Congreso de la Unión buscará promover políticas públicas que respondan a las necesidades de quienes dijo son el motor principal de la economía estatal. El candidato mencionó en los jóvenes debemos encontrar el desarrollo que nuestro estado requiere, en los jóvenes concentraremos nuestro esfuerzo desde la Cámara Alta del Congreso de la Unión. En este sentido García Conejo enfatizó que buscará potenciar la inversión en Michoacán para que a partir de ello los jóvenes del estado cuenten con más y mejores plataformas de trabajo. Yo soy Conrado Álvarez informando para la agencia de noticias Red 113.